Lo que limitó a que la primera definición que se había dado en el centro de convenciones eran las inundaciones de ese lugar. Haber asumido la responsabilidad de construir ahí el centro de convenciones con inversión que se iba a dar y el riesgo que tenía o que tiene la gente de esa zona de la ciudad es clarísimo. Hay una definición muy clara que se ha tomado por que se haga en el centro de la ciudad. Estamos concretando los últimos puntos, ya tenemos el recurso para el arranque de las obras y el proyecto está decidido a que se haga, no está aplazándose ni mucho. Lo queremos hacer lo mejor posible y estamos buscando el mayor terreno posible en un lugar en el que queremos recuperar plenamente el margen de Juárez. Otro tema que también dilató la decisión fue la oferta que se nos hizo desde la Secretaría de Desarrollo Social en la posibilidad de haber abierto la construcción del centro de convenciones en el Exipodo y que tuvimos una negativa desgraciadamente del gobierno federal y que ahí está todavía el terreno de 50 hectáreas de comunicación extraordinaria pues prácticamente las mismas condiciones en las que se presumió que se iban a hacer otras cosas. Me parece que esos dos temas son los que dilataron, pero no hay más que ponerlo en vamos a hacerlo con mayor nivel, digamos, de capacidad de calidad en el centro, en el antiguo centro de la ciudad. Gracias.